Ay, maestro toque violento, un golpe bueno y cerrero para cantar mi corrido De cuando estaba pequeño Recorriendo varios actos de mensual y de cerrero, ahorita recuerdo bien En el acto del ubero, en punto de medianoche, estando en el mejor sueño Me llegaba el caporal, a menearme el guindadero Levántese camarita que ya es la hora del ordeño, brincaba de aquella marca Con ese frío mañanero, descolgaba mi maleta muchas veces de mal genio y me marchaba hacia el corral Con la totuma y el rejo, acababa de ordeñar y acomodaba A veces rompe, tocaba aquí montar, un botrón en puro pelo O la tarde a picar vacas, que viniera pa'l potrero Porque estos son los trabajos, que bien domina el llanero Ya que esto no puede hacerlo ningún patiquí del pueblo ¡Vamos! 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 Que vi hombre completo Me marchó otro corredero Deseando de trabajar Otra vez como llanero Por allá le llegué un lato Donde tenían un entierro Al rato de haber llegado Fui a conversar con el viejo Que si me daba trabajo Le fui diciendo primero Y el viejo me contestó Con un carácter risueño Que no me miraba cara Pa' trabajar de vaquero Aquí el ganado es bien bravo Y los caballos herreros Y que para comprobarle Le demostrara primero Montándomele a un caballo Que tenían en el potero Y había tumbado en el lato A muchísimos llaneros Yo sin pensarlo dos veces Le tiré la pierna en pelo Cuando me sintió en el lomo Ahí fue que vino lo bueno De los brincos que pegaba Casísima contra el suelo Con el manteco en la mano Se lo sacudía parejo Y a las tres horas cumplidas Empezó a correr sereno Después lo traje pelato Fue donde me dijo el viejo Así es como me demuestran Los hombres cuando son buenos Y de inmediato le dije Que estoy cansado de hacerlo Sepa que yo soy el hijo De un veterano llanero Del mejor amansador Que ha tenido el llano entero Así como dice el dicho Y es un refrán verdadero Que aquel que es hijo de tigre Le nace pintado el cuero